El Cosechador Estamos aquí para invitarlos a participar de este festival en homenaje al cosechador que realizaremos el 14 de abril en la cancha de Atuel Norte. Será un festival de jineteada con la presencia de cinco tropillas. La pionera, la maipusina, el entrevero, los mensuales y el rejunte. Son tropillas muy renombradas aquí de la provincia. Y, como siempre, con la animación de nuestro amigo Guille Miranda y el payador Facundo, su hijo. En esta oportunidad vamos a tener un broche de oro con el campeón mendocino, nuestro campeón mendocino, representante sanrafelino, Fabricio Martínez, que fue cuarto en el festival de Jesús María. Ahí va a competir con el caballo desafío. A las 14 horas va a comenzar lo que es la jineteada, en categoría clina, grupa y bastos. Y en la mañana vamos a tener números folclóricos. Quería invitar a todos, los ciudadanos de San Rafael, que quieran asistir a la fiesta que va a realizar acá el amigo Sol Roche junto al Club Atuel Norte. Y, bueno, para pasar un domingo en familia y que no se termine la tradición. Y a disfrutar. Así que agradecido por Luis que me invitó a hacer una monta especial y, bueno, al Club Atuel Norte que están tratando de juntar fondos para volver a jugar al fútbol en la primera edición. El día 14 también vamos a tener cantinas para atender a la gente. Con Luis este año estamos trabajando para poder ayudar al club porque este año no pudimos participar en el fútbol San Rafaelino por falta de fondo. Entonces vamos a trabajar todo el año haciendo eventos para poder el año que viene volver a asistir en la liga y darle a los chicos algo para que tengan porque quedaron muchos chicos que no tuvieron club este año parados. También decirles que tenemos las entradas anticipadas están a 100 pesos. El día de la fiesta va a valer 150 y estamos haciendo una rifa también que sale 30 pesos para juntar un poco más de fondo también. Se pueden conseguir en todos los negocios de Atuel Norte, en Villa Atuel, Luis también la tiene y yo también tengo entrada acá en San Rafael.